Sí, luego te llamo. Es que no se muera mismo donde estoy... Oiga, disculpe. Ey, hola. ¿Usted hace deporte? Bueno, no mucho. Mmm, ¿hace no mucho? No. Pero deporte me refiero a tenis. No. Bueno, le preguntaba, por si le interesa, una raqueta. Hombre, teniendo en cuenta que está un poco anticuada y que no hago tenis, pues no sé yo qué decirle. Pues mire... Lo siento mucho. Pues mire, por ser usted, el primero se la regalo. Pero... ¿La raqueta? Sí, por ser usted. Pero esto es alguna oferta, alguna cosa de estas del periódico, porque no me interesa, ¿eh? ¿No le interesa? No. Bueno, si no hace tenis, pues también puedo usarlo para hacer el deporte de pádel. Sí, no, no, claro, las raquetas es lo que tiene, que... Para muchos deportes. Pero ¿estás segura de que esto me lo regala así, sin coste alguno ni nada? Por supuesto. Vaya, espera un momento. Sí, mamá... No, ya, ya sé que soy yo, que no voy a ir a comer. Pero el tío, el tío Juanito juega a pádel. Aún juega. Pues si tiene mal la cadera. Bueno, da igual. Sí, es que aquí un hombre me quiere vender una raqueta o no sé qué cosa. Es una raqueta, ¿verdad? Sí, es una raqueta. Pero ¿me la va a regalar o me la va a vender? No, es que no tengo dinero ahora mismo, ¿eh? No se preocupe, ya le he dicho que por ser usted, se la regalo, el primero. Vale. En fin, es un poco raro esto, pero vale, sí, sí, sí. Pues nada, te la cojo y te la llevo. Bueno, al tío este. Juanito, sí. Vale, venga, nos vemos, hasta luego. Que no quiero comida. Ya comeré fuera. Adiós. Entonces, ¿la quieres? Sí, bueno, no para mí, pero... Ya que usted está aquí, pues me la llevo. Muchas gracias. Gracias a usted. Con Dios, señor. Que tenga un buen día.